bienvenidos a mi canal espero les guste y se suscriban en el vídeo de hoy vamos a tejer con ganchillo paso a paso este lindo cubrepañal o braguitas lo hice para que haga conjunto con el vestidito que ya les mostré en el canal en la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del vídeo les voy a dejar el link del vestidito y también les voy a dejar información de cómo pueden tejer este cubrepañal más grande o más pequeño desde una bebita recién nacida hasta más o menos 12 meses así es que asegúrense de ver ahí ahora para tejer esta braguita esta es la lana que yo usé es una lana para bebé número 3 el grosor es de aproximadamente 3 milímetros ahora les recomiendo que usen lana de algodón si ustedes van a tejer este conjunto para el verano ahora para el tamaño de 3 a 6 meses van a necesitar aproximadamente 75 gramos 60 gramos en el color principal y 15 gramos en el color blanco ahora van a necesitar más o menos dependiendo del tamaño que van a hacer pues bueno sin más que decir comencemos con el paso a paso de esta linda braguita y recuerden el vídeo en español se sube los martes y en inglés los jueves ahora también no olviden suscribirse y activar la campanilla de notificaciones para que youtube les recomiende mis vídeos también les agradecería su apoyo al ver los comerciales que aparecen en este vídeo ya que eso me ayuda a mantener mi canal gratis gracias por su apoyo para empezar voy a usar este gancho de 3.5 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3 el grosor de esta lana de aproximadamente 3 milímetros ahora al inicio del vídeo ya les mostré la lana que estoy usando y les dije la cantidad de lana que vamos a necesitar para el tamaño que vamos a tejer aquí en este vídeo bueno para empezar con el color blanco aquí tengo un total de 80 cadenas esta cadena sin estirar está midiendo aproximadamente 43 centímetros que son más o menos 17 pulgadas ahora si ustedes tienen uno o dos centímetros más o menos está bien continúen con las 80 cadenas bueno para empezar lo primero que vamos a hacer es unirnos con la primera cadena asegúrense de que la cadena no les quede torcida así es que aquí vamos a irnos al inicio en esta primera cadena aquí voy a meter el gancho y voy a jalar una lazada ahí está ahora voy a hacer una cadena y metiendo el gancho por la primera cadena aquí voy a hacer un medio punto alto ahora esta cadena no cuenta como ningún punto los puntos que ustedes van a contar van a hacer los medios puntos altos ahora en la siguiente cadena voy a hacer un medio punto alto también y en cada una de estas cadenas voy a hacer lo mismo un medio punto alto al final de esta primera vuelta voy a tener un total de 80 medios puntos altos bueno continúen así nos vemos al final de esta primera vuelta terminé de hacer esta primera vuelta tengo un total de 80 medios puntos altos no incluyendo la cadena aquí al inicio para terminar me voy a ir encima del primer medio punto alto y me voy a unir con un punto deslizado y así terminó esta primera vuelta con un total de 80 medios puntos altos ahora para la vuelta número 2 voy a hacer una cadena empezando en este primer punto ahí vamos a hacer un medio punto alto en realce por frente en el que sigue medio punto alto en realce por detrás medio punto alto en realce por frente en el siguiente medio punto alto en realce por detrás en el siguiente y así es como voy a continuar para esta segunda vuelta nada más alternándome entre un medio punto alto en realce por frente y uno por detrás continúen nos vemos al final de esta segunda vuelta estoy al final de la segunda vuelta mi último punto aquí es un medio punto alto en realce por detrás ahora para terminar la vuelta nos vamos a ir encima del primer punto y nos vamos a unir con un punto deslizado ahora para la vuelta número 3 y 4 vamos a hacer lo mismo vamos a hacer una cadena y aquí vamos a empezar con un medio punto alto en realce por frente el siguiente medio punto alto en realce por detrás el que sigue en realce por frente y así por toda la vuelta aquí vamos a estar trabajando los puntos así como se presentan ahí está si es que continúen así para esta vuelta número 3 para terminar se van a ir encima del primer punto se van a unir con un punto deslizado luego van a hacer una cadena y repetir lo mismo para la vuelta número 4 al final de estas dos vueltas vamos a tener 80 puntos también continúen terminemos de hacer esta parte luego vengo les muestro cuál es el siguiente paso terminé de hacer la cuarta vuelta aquí del resorte de la cintura aquí al final nada más venía el inicio con un punto deslizado corte el hilo pasa el hilo por esa última lazada y así es como nos ha quedado aquí esta parte de la cintura al final de cada vuelta siempre tenía 80 puntos ahora lo que vamos a hacer es miren aquí es donde termine le vamos a dar vuelta así ya que de aquí en adelante va a ser el resto del este cubrepañal así es que nos vamos a ir aquí miren en este primer hueco que ustedes miran aquí aquí está el hilo que me sobró cuando hice las cadenas y este es el primer punto y miren a un lado donde están estos huecos que se miran miren ahí ahí es donde vamos a estar metiendo el gancho aquí yo voy a usar esta lana en el color rosa así es que voy a jalar aquí una lazada y voy a hacer un punto bajo ahora lo que voy a hacer en esta vuelta es aumentar ocho puntos más al modo de terminar esta primera vuelta con un total de 88 puntos así es que lo que voy a hacer son nueve puntos y luego en el punto 10 voy a aumentar miren tengo uno en el siguiente espacio voy a hacer otro punto bajo llevo 2 3 4 5 6 7 8 9 y en este punto número 10 son este espacio voy a hacer un aumento voy a hacer dos puntos bajos y así es como voy a continuar para el resto voy a hacer 9 y en el siguiente 2 9 2 9 2 hasta terminar aquí esta primera vuelta con un total de 88 puntos continúen nos vemos al final estoy al final de esta primera vuelta donde hemos hecho puntos bajos ahora tengo un total de 88 puntos bajos para terminar me voy a ir encima del primer punto y me voy a unir con un punto deslizado y así terminó esta primera vuelta ahora para la vuelta número 2 vamos a hacer 3 cadenas y en este mismo espacio aquí voy a hacer dos puntos altos más ahora voy a hacer una cadena y en este mismo espacio voy a hacer un punto alto aquí está el primer abanico de esta vuelta ahora me voy a saltar 1 2 3 y en el cuarto punto voy a hacer lo mismo voy a hacer tres puntos altos una cadena un punto alto otra vez más me salto tres puntos bajos 1 2 3 y en el cuarto vamos a hacer este abanico y así vamos a continuar por toda esta segunda vuelta bueno continúen así nos vemos al final de esta segunda vuelta estoy al final de la segunda vuelta tengo un total de 22 abanico ahora aquí al final me voy a saltar estos últimos tres puntos y me voy a ir aquí al inicio donde están las tres cadenas en la tercera cadena voy a meter el gancho y me voy a unir con un punto deslizado y ahí está así terminó esta segunda vuelta ahora para la vuelta número 3 vamos a girar de esta manera al modo de que la lana quede detrás del gancho ahora aquí vamos a hacer dos puntos deslizados encima del primer punto alto que está aquí hacemos un punto deslizado en el espacio de cadena un punto deslizado ahora vamos a hacer tres cadenas dos puntos altos una cadena un punto alto y aquí está el primer abanico de la vuelta número 3 ahora en cada uno de los espacios de cadenas vamos a hacer abanicos y lo mismo hacemos tres puntos altos una cadena un punto alto y eso es todo y esta es la vuelta que vamos a repetir de aquí en adelante para el resto de la braguita bueno continúen así terminemos esta vuelta número 3 nos vemos al final para una vez más mostrarles cómo iniciar y cómo terminar cada vuelta de aquí en adelante estoy al final de la tercera vuelta donde hemos hecho abanicos tengo un total de 22 abanicos para terminar siempre nos vamos a ir aquí miren al inicio en la tercera cadena vamos a meter el gancho y nos vamos a unir con un punto deslizado ahí está así es como ustedes van a terminar cada vuelta de aquí en adelante para iniciar cada vuelta vamos a girar de esta manera y aquí vamos a hacer dos puntos deslizado el primero está encima del primer punto alto y el segundo en el espacio de cadena ahora aquí vamos a hacer tres cadenas y en este espacio hacemos dos puntos altos una cadena un punto alto y aquí está el abanico de esta vuelta miren y en cada uno de los espacios de cadena de cada abanico de la vuelta anterior hacemos abanicos así es que así es como vamos a continuar para el resto para terminar ya saben se van a ir aquí en la tercera cadena van a hacer un punto deslizado luego van a girar y van a iniciar la vuelta de igual manera como les acabo de mostrar ahora no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer aquí para la braguita pero continúen viendo ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer así es que continúen y nos vemos al final de esa vuelta aquí terminé de hacer esta parte miren hice un total de 13 vueltas aquí de este punto de abanicos más la vuelta de puntos bajos tengo un total de 14 vueltas ahora me está midiendo desde acá arriba de la cintura hasta el final de la última vuelta está midiendo aproximadamente 19.5 centímetros que son más o menos 7.75 pulgadas ahora lo que vamos a hacer aquí es dividir las piernitas miren para la parte de atrás aquí en el centro vamos a hacer dos abanicos y para la parte del centro de la parte del frente vamos a hacer también dos abanicos así es que vamos a trabajar estos cuatro abanicos y luego vamos a trabajar las piernitas cada una de las piernitas va a tener nueve abanicos miren tengo dos cuatro seis ocho nueve a este lado también dos cuatro seis ocho nueve y dos abanicos aquí en el centro y dos abanicos aquí para la parte del frente así es que aquí miren termine la última vuelta la vuelta número 13 la hice al lado derecho así es que aquí para continuar vamos a girar y lo mismo encima del primer punto voy a hacer un punto deslizado en el espacio de cadena un punto deslizado ahora aquí voy a hacer tres cadenas dos puntos altos cadena un punto alto ahí está el primer abanico de la parte de atrás voy a hacer una cadena me voy a saltar nueve abanicos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y en el siguiente que es el que está después del marcador en el espacio de cadena voy a hacer un abanico en el siguiente un abanico ahí está para dividir la segunda piernita una cadena me saltó nueve abanicos y en el abanico después del marcador que es este segundo aquí de la parte de atrás hacemos un abanico ahí está ahora para terminar aquí me voy a ir encima en la tercera cadena y me voy a unir con un punto deslizado ahora vamos a cortar el hilo y pasar el hilo por esta última lazada y ahí está esta parte está terminada miren aquí están los dos abanicos de la parte de atrás y los dos abanicos para la parte del frente ya dividimos las piernitas lo que voy a hacer es me voy a ir justamente aquí este es el lado de atrás me voy a ir al lado izquierdo y aquí donde hice esta cadena voy a meter el gancho ahora vamos a hacer esta piernita y lo mismo voy a usar este color rosa y aquí voy a dejar este hilo un poco largo me olvide hacer eso porque con este hilo voy a unir aquí estos abanicos si es que metemos el gancho aquí en la cadena que hicimos al dividir la piernita jalamos una lazada hacemos tres cadenas uno dos tres ahora en este mismo espacio aquí el espacio de cadena voy a hacer un abanico así es que hacemos las tres cadenas dos puntos altos una cadena un punto alto ahora miren lo que vamos a hacer es miren aquí me toca hacer el siguiente abanico pero aquí me va a quedar un hueco muy grande si es que lo que yo voy a hacer es miren en este mismo espacio donde está este abanico que es el segundo que hicimos aquí para la parte del frente voy a meter el gancho voy a jalar una lazada voy a quitar dos lazadas dejo dos lazadas en el gancho ahora me voy al primer abanico de los nueve que dejamos de la piernita quito dos lazadas tengo tres lazadas cierro miren así de esta manera no queda un hueco así es que hicimos un punto alto ahí junto con el primer punto alto aquí de este primer abanico ahora voy a hacer dos puntos altos más una cadena un punto alto y aquí está el abanico el primer abanico de los nueve ahora en cada uno de estos espacios de cadena de estos abanicos para la piernita vamos a hacer abanicos ahí está si es que continúen terminemos de hacer estos abanicos para esta piernita nos vemos aquí al final para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta de la primera piernita estoy al final de esta primera vuelta de esta primer piernita miren hasta aquí tengo 10 abanicos los nueve que habíamos dejado más este que agregamos aquí en el centro ahora para terminar aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí para que no nos quede un hueco miren vamos a cargar el gancho vamos a meter aquí este el gancho en este mismo abanico donde hicimos este segundo abanico jalamos lazada quitamos 2 lazadas dejamos 2 lazadas en el gancho y para terminar me voy a ir aquí al inicio donde está este punto de cadena en la tercer cadena me voy a unir con un punto deslizado cerrando este punto alto y ahí está miren esta es la primera vuelta tenemos un total de 10 abanicos ahora para la segunda vuelta vamos a girar y esta vuelta se va a trabajar al lado derecho así es que vamos a hacer estos dos puntos deslizados uno y dos aquí está el primer abanico hacemos tres cadenas y luego dos puntos altos una cadena un punto alto y en cada espacio de cadena de cada abanico vamos a hacer un abanico hasta llegar aquí al último vamos a tener 10 abanicos nos vemos al final de esta segunda vuelta estoy al final de esta segunda vuelta tengo 10 abanicos aquí está al final me voy a ir al inicio donde está la tercera cadena y me voy a unir con un punto deslizado y ahí está así terminó esta segunda vuelta con 10 abanicos ahora yo ya no voy a hacer esta parte más larga porque aquí me hace falta un poquito más vamos a cambiar el punto lo vamos a hacer así como esta parte así es que si ustedes quieren continuar y hacerlo en forma de pantalón claro que si se pueden nada más continúen con este mismo número de puntos más bien de abanicos hasta tener el largo que ustedes deseen y ya al final pueden hacer lo mismo que vamos a hacer aquí pero yo como estoy haciendo el cubrepañal así lo voy a dejar ya no voy a hacer más vueltas así que ahora para la vuelta número tres esto es lo que vamos a hacer miren vamos a hacer una cadena y en este mismo punto donde nos unimos voy a hacer un medio punto alto ahora aquí voy a hacer cuatro medios puntos altos por cada abanico nos vamos a estar saltando el espacio de cadena aquí vamos a reducir un poquito así es que en el siguiente punto alto hago un medio punto alto y en el tercer un medio punto alto me salto el espacio de cadena y en el siguiente punto alto hacemos un medio punto alto así es que ahí está cada abanico como les digo va a tener cuatro medios puntos altos otra vez más en el 3 me salto el espacio de cadena y en el siguiente un medio punto alto ahí está otra vez más hacemos 3 medios puntos altos un punto alto por cada punto alto ahí está 3 me salto el espacio de cadena y en este último un medio punto alto así es que así vamos a continuar por todo alrededor al final de esta vuelta vamos a tener un total de 40 medios puntos altos porque estamos reduciendo en los espacios de cadena no vamos a hacer puntos bueno continúen nos vemos al final de esta tercera vuelta estoy al final de esta tercera vuelta tengo un total de 40 medios puntos altos para terminar me voy a ir encima del primer punto que es el mismo donde nos unimos y vamos a jalar una lazada si ustedes no están cambiando de color de entonces nada más hagan una cadena ahora vamos a hacer una cadena aquí y empezando en este primer punto vamos a hacer un medio punto alto en realce por frente el que sigue medio punto alto en realce por detrás medio punto alto en realce por frente en el siguiente medio punto alto en realce por detrás y continúen terminamos esta cuarta vuelta nos vemos al final estoy al final de la cuarta vuelta en esta vuelta hemos hecho medios puntos altos en realce por frente y por detrás aquí está el último punto está en realce por detrás tengo un total de 40 puntos para terminar me voy a ir encima del primer punto y me voy a unir con un punto deslizado ahora para la vuelta número 5 vamos a repetir lo mismo voy a hacer una cadena y en este primer punto voy a trabajar un medio punto alto en realce por frente el que sigue en realce por detrás el que sigue en realce por frente y así por toda esta vuelta número 5 aquí nada más estamos trabajando los puntos así como se presenta bueno continúen así terminamos de hacer esta vuelta número 5 luego vengo les muestro cuál es el siguiente paso terminé de hacer esta vuelta número 5 al final tenía 40 puntos y me uní al inicio con un punto deslizado corta el hilo y pasa el hilo por esa última lazada ya este lado está terminado y miren así es como se mira ahora vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí lo vamos a hacer aquí con la segunda piernita así es que aquí miren ya terminamos el lado izquierdo nos vamos a ir al lado derecho y lo mismo miren esta es la parte de atrás así es que nos vamos a ir aquí debajo donde está esta cadena vamos a meter el gancho vamos a jalar una lazada aquí les voy a iniciar la primera vuelta y al resto ustedes lo van a hacer vamos a jalar una lazada esta primera vuelta al igual que el otro lado lo vamos a trabajar al lado revés si es que metemos el gancho en este espacio de cadena hacemos tres cadenas dos puntos altos aquí estamos haciendo este primer abanico una cadena un punto alto aquí está el primer abanico de la primera vuelta para la segunda piernita ahora aquí vamos a hacer un punto alto para que no quede un hueco entre este primer y el segundo así es que vamos a cargar el gancho y en este mismo espacio de este abanico donde hicimos este segundo abanico vamos a jalar una lazada quitamos dos lazadas dejamos dos lazadas en el gancho nos vamos al primer espacio de cadena que es el primer abanico aquí y hacemos un punto alto donde cerramos estas tres lazadas y ahí está ahora aquí vamos a completar este abanico hacemos dos puntos altos cadena punto alto y ahora en cada uno de los abanicos vamos a trabajar abanicos hasta llegar aquí al final de la segunda vuelta continúan nos vemos al final estoy al final de esta primera vuelta de la segunda piernita hasta aquí tengo 10 abanicos ahora aquí al final recuerden que hacemos lo mismo que hicimos aquí para que no quede un espacio muy grande así es que vamos a cargar el gancho voy a meter el gancho en este mismo espacio de cadena de este abanico donde hicimos este abanico de la parte del centro así es que jalamos una lazada quitamos dos lazadas dejo dos lazadas y para terminar me voy a ir aquí al inicio en la tercera cadena vamos a meter el gancho y jalamos una lazada donde cerramos ese punto alto y ahí está esta parte está terminada ya la primera vuelta tengo un total de 10 abanicos ahora para la vuelta número dos vamos a girar y aquí vamos a empezar encima del primer punto alto haciendo un punto deslizado y en el espacio de cadena de este primer abanico un punto deslizado también ahora hacemos tres cadenas dos puntos altos cadena punto alto y así vamos a continuar ahora nada más haciendo un abanico en cada abanico al terminar aquí vamos a tener 10 abanicos este es el último luego para terminar se van a unir aquí el inicio con un punto deslizado y luego van a hacer la vuelta número 3 donde hicimos medios puntos altos por todo alrededor y luego van a terminar con las últimas dos vueltas en el color blanco está hecho exactamente igual así es que pueden retroceder el vídeo y ver este estas tres vueltas que les hace falta aquí bueno terminemos de hacer aquí la segunda piernita luego vengo les muestro ya el cubrepañal terminado terminé de hacer la segunda piernita la hice exactamente igual como les mostré aquí con la primer piernita ya escondí mis hilos también y aquí en el centro también ya cerré lo hice exactamente así como les dije punto por punto y ya escondí los hilos y la braguita está terminada y así es como me ha quedado miren aquí por este la cintura nada más pase una cadena esta cadena es de aproximadamente 125 cadenas nada más la pasé aquí en la vuelta del centro y aquí le hice un moñito pueden también a este usar un listón si ustedes gustan así como lo hice aquí este para las piernitas y bueno ahí está el cubrepañal está terminado está precioso ahora para la medida de tres a seis meses van a necesitar un total de 75 gramos de lana aproximadamente 15 gramos en el color blanco y unos 60 gramos en el color rosa bueno ahora les voy a dar las medidas el largo total desde acá arriba de la cintura hasta el final aquí de la piernita está midiendo aproximadamente 24 centímetros que son más o menos 9.5 pulgadas desde la cintura hasta aquí hasta la entrepierna está midiendo aproximadamente 20 centímetros que son más o menos 8 pulgadas ahora el ancho de la cintura nada más por encima está midiendo aproximadamente 22 centímetros que son más o menos 8.5 pulgadas así es que basado en esas medidas este cubrepañal o braguitas es para niñas de tres a seis meses lo hice para que a conjunto con el vestidito que ya les mostré este que esté aquí en la caja de información les voy a dejar el link de este vestidito y estén pendientes que en otro paso a paso les voy a enseñar cómo hacer los zapatitos pues bueno ahí está esto ha sido el vídeo de hoy espero que les haya gustado gracias por ver mis vídeos gracias por su apoyo siempre nos vemos en el próximo saludos